Quiere todo. Iñaki Urdangarín, se encuentra en el ojo del huracán, una vez más. En esta ocasión, no por un nuevo escándalo, sino por su supuesto chantaje a la infanta Cristina. Al parecer, el ex duque de Palma tiene una estrategia poco ética y más sabiendo que es el padre de los cuatro hijos de la infanta Cristina, por ende, nietos del emérito re Juan Carlos. El as bajo la manga de Iñaki Urdangarín haría temblar a toda la familia real y no sería para menos. Según han mencionado varios medios, Iñaki Urdangarín tiene información comprometedora de la monarquía y estaría utilizando esta situación para conseguir un acuerdo de divorcio favorable para él. Gracias a esto, la infanta Cristina estaría al borde del colapso por la amenaza de su exesposo. Después de años de una vida infeliz, la infanta Cristina estaría dispuesta a ceder a las exigencias del padre de sus hijos para poner fin al matrimonio de una vez por todas ya que Iñaki Urdangarín estaría un paso por delante y sería quien salga con el triunfo bajo el brazo en esta historia que tiene una negociación que se avecina, ya que cuenta con información que podría poner en tela de juicio a la monarquía. Iñaki Urdangarín tiene información comprometedora de la monarquía. Además, el rey Juan Carlos estaría dispuesto a solventar los gastos para que Iñaki Urdangarín guarde silencio y se aleje de la familia real, para de una vez por todas darle paz a la infanta Cristina.